Buenos días con todos, espero que se sientan bien y estén satisfechos después de esta exposición y agradeciéndole a PROM Perú por darnos esta oportunidad a los miembros del Comercio Justo Perú, que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio Justo. Y para empezar, quisiera empezar con una reflexión, he tomado una frase así suelta que dice cuando el último río se seque, cuando el último árbol ya no esté, cuando ya no quede en vida ni un pez en los ríos, allí el hombre se dará cuenta que el dinero no se puede comer. Esto nos da una idea de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Muchos hemos escuchado últimamente de que el planeta está enfermo, de que hay mucha sobreexplotación de los recursos naturales y lo que importa son los negocios, es el dinero y estamos afectando todo el futuro de nuestros hijos. Lo que vamos a tocar hoy día es justamente una de las iniciativas, uno de los proyectos que está tomando fuerza en todo el mundo y que aporta a la sostenibilidad del planeta, que es uno de los proyectos que nació hace 60, 70 años, pero ahora está tomando mucha más fuerza y este proyecto se llama Comercio Justo. Entonces, hoy día quisiera dar una idea general de lo que se trata, una visión en conjunto de todo lo que es el tema de Comercio Justo y para eso me acompañan también los amigos que pertenecen a organizaciones de Comercio Justo y quisiera la participación también de ustedes, ya sea interviniendo o preguntando. Si hay alguna duda pueden interrumpir así para que podamos hacer un diálogo. Bueno, para empezar, la presentación va a tener este esquema, una visión de lo que es el Comercio Justo, un poco de historia, las cifras para que nos den idea en qué estamos, los principios que se manejan en el Comercio Justo, los actores, la articulación de estos actores, cómo están interrelacionados, cómo actúan, los campos de acción, en qué, cuál es en realidad la actividad del Comercio Justo, finalmente los productos y una presentación también de lo que es el Comercio Justo en el Perú. Bueno, entonces ya para empezar, he tomado algunos textos que indican cuál, cómo es la idea, cómo es el concepto de Comercio Justo. El Comercio Justo es un movimiento, es un movimiento donde están involucradas muchas organizaciones a nivel mundial, tiene el objetivo principal de dar acceso al mercado a los pequeños productores y denunciar o cambiar las reglas internacionales de comercio que son, que los consideramos injustas. Una definición de lo que las más grandes organizaciones de Comercio Justo han dado es lo que dice, el Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, busca mayor equidad en el comercio internacional, contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente del sur. Todavía se maneja este concepto de sur y norte, el norte está constituido generalmente por los países desarrollados y el sur por los países en vías de desarrollo, pero también hay que tener en cuenta que en el norte, en el mismo norte hay norte y sur, los países del norte también tienen son norte y sur, casi siempre se da el caso que en la parte norte siempre es desarrollada y la parte sur está en desarrollo. Entonces, por eso se hace mención del norte, significa que son los hemisferios norte y sur. A través del Comercio Justo se promueven relaciones comerciales basadas en la justicia social y económica y el desarrollo sostenible. El Comercio Justo fomenta la equidad entre todos los sujetos implicados en la cadena de comercio, es decir, desde los productores, los trabajadores, los comerciantes, los consumidores. En definitiva, el comercio justo es una cadena que va desde el productor al consumidor y en toda esa cadena los que participan somos conscientes de todos los problemas que conlleva, tomamos al hombre como el sujeto, como al productor, a la persona que hace el producto en primer término antes que el dinero. Entonces, se busca la dignidad, sobre todo de los productores y de todos los que participan en la cadena. Para hacer un poco de historia, bueno, el Comercio Justo nace en los años 40. Se cuenta que organizaciones de apoyo, tratando de promover el intercambio de productos y el desarrollo de algunas organizaciones, empezaron a vender productos de artesanía en Estados Unidos. Al principio lo vendían en sus carros y después empezaron a organizar pequeñas ferias, exposiciones y así fue como fue creciendo el comercio justo. Después se fundaron ya tiendas, empezaron a abrirse tiendas, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. En 1958 se abre la primera tienda, en 1964 en Gran Bretaña y en 1967 se organiza la primera impostadora de comercio justo en Holanda. Hay un nuevo mensaje, antes los organismos de desarrollo trabajaban en base a caridad, a donaciones y este enfoque cambia, o sea, los del sur piden no caridad sino comercio, no ayuda. Entonces, el comercio es una posibilidad de que los productores del sur puedan desarrollarse y mejorar. También se crean las primeras marcas de comercio justo, como Max Haveland en 1989, Transfey, y se van creando muchas otras más con el tiempo. En 1989 se crea la Federación Internacional de Comercio Alternativo, que ahora se llama Organización Mundial de Comercio Justo. En 1990 se crea la Red de Tiendas de Comercio Justo de Europa, en 1990 se crea la EFTA, que es la Asociación Europea de Importadores de Comercio Justo. En 1994 se crea la Red de Tiendas de Comercio Justo, en 1997 se crea la Asociación de Marcas de Comercio Justo, son organizaciones certificadoras. Algunos datos para que nos dé idea de cómo va progresando este movimiento a partir de pequeñas ventas puntuales. Según las cifras oficiales, el 2011 se vendió por 6.6 billones de dólares de productos de comercio justo certificados. Se lleva una mayor estadística de productos certificados, pero hay muchos productos que no están certificados, pero son de comercio justo, como por ejemplo la artesanía, la artesanía no está certificada, pero sí son productos de comercio justo. 65 millones de euros en primas de comercio justo. Las primas es un plus que le ponen a algunos productos, sobre todo los certificados, sobre el precio normal. Y ese precio adicional va a las organizaciones de productores para que puedan desarrollar sus proyectos de desarrollo. Hay 991 organizaciones de productores certificados, pero como les repito, hay muchísimas más organizaciones también que no son certificados. 5 millones de productores de comercio justo en 76 países, 24 iniciativas de etiquetados, o sea, de marcas, 500 importadores de comercio justo, 4 mil tiendas, 100 mil voluntarios, 64 mil 800 puntos de venta en Europa. Esto es diferente, las tiendas de comercio justo donde venden productos exclusivamente de comercio justo y los puntos de venta podemos contar con supermercados, tiendas orgánicas o tiendas de particulares donde también se vende productos de comercio justo. La base para el comercio justo son estos 10 principios, es en torno al cual se mueve el comercio justo. Algunos lo llaman también estándares, pero son las bases también para la certificación, o sea, la certificación consiste en la verificación del cumplimiento de estos estándares, de estos principios. Entonces, como primer principio tenemos las oportunidades para productores desfavorecidos. Esto es un compromiso, una política de todas las organizaciones que participan en comercio justo, su primer compromiso es esto, es dar oportunidad de trabajo, de mercado a los pequeños productores en todas partes, no solamente en el sur, sino también en el norte hay pequeños productores. Este principio es básicamente el corazón del comercio justo, porque estamos hablando de darle dignidad, de darle capacidad, de darle protagonismo a los pequeños productores. El segundo principio es la transparencia. La transparencia consiste en el manejo de las informaciones, el manejo de los precios, el manejo de los costos, tiene que ser transparente, tanto a nivel de productores, a nivel de comercializadores y sobre todo la información hacia los consumidores. Entonces, se trata de que todo esté documentado, informado y de que se pueda compartir con todos los socios, con todos los involucrados en todo este proceso de comercio justo. El principio tres se refiere a las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales en el comercio justo son sostenibles, o sea, a largo plazo, está basado en la confianza. Es normalmente, se trata de apoyar en toda forma a los productores, ya sea dándoles anticipos. Hay una norma, por ejemplo, que dice que cuando una organización importadora hace un pedido, entonces tiene que dar un 50% de anticipo para que avance en la producción, los productores. Y también está este principio, se refiere a que tanto los artesanos, los productores, los productores agrícolas tengan una sostenibilidad en el tiempo, los pedidos no sean por el momento, sino puedan continuar para que los emprendimientos no fracasen. El cuarto principio es el pago de precios y salarios justos. Este es también uno de los principios muy fuertes del comercio justo. Se trata sobre todo de que los productores tengan ingresos suficientes para vivir dignamente. Sabemos que anteriormente, bueno, sin este sistema de comercio justo, los artesanos o los productores de café y cacao eran prácticamente exfoliados por los intermediarios locales y toda la cadena de intermediarios. Entonces, estaban siempre sumidos en la pobreza. Pero el objetivo del comercio justo es pagarles mejor y darles dignidad y darles capacidad. Entonces, vamos a encontrar siempre que en las organizaciones de comercio justo, los productores siempre reciben precios mejores a lo que puedan lograr en el mercado normal. Es un tema un poco complicado porque hay exigencias de los consumidores que se respete esto y hay muchas críticas, por ejemplo, en el sentido de que en muchos lugares todavía los productores no reciben los precios que deben recibir y a veces es una contradicción porque cuando los productores o las organizaciones de apoyo se trata de pagar mejores precios a los productores, se trata de aumentar en el nivel que serían dignos, entonces el mercado no lo acepta porque todavía los consumidores no están suficientemente concientizados para valorar en su real dimensión el trabajo de los pequeños productores. Bueno, pero una de las cosas que se ha logrado en el comercio justo precisamente es esto, o sea, es pagar mejor a los productores, eso creo que es una de las conquistas. El principio cinco se refiere a la no explotación del trabajo infantil, en el comercio justo se prohíbe el trabajo forzoso de los niños, porque hay muchos lugares en el mundo donde se explota el trabajo infantil, por ejemplo, se dice en los países asiáticos los que hacen las alfombras son los niños, porque sus dedos son delgaditos, pero los niños trabajan sin posibilidad de estudiar y a veces muchas horas del día, entonces estas prácticas son cuestionadas por el comercio justo y son prohibidas. Había también muchos malentendidos, porque a veces un consumidor, por decirlo, un comprador iba a un taller artesanal, encontraba a un niño trabajando y lo suspendía, porque no entendían que, por ejemplo, para los artesanos, para los campesinos, el empezar a trabajar de los niños es un aprendizaje, pero sin caer en la explotación, de eso se trata. El principio 6 se refiere a la equidad, básicamente a la equidad de género, porque es un tema que ha sido también bastante cuestionado, porque la mujer ha sido segregada, ha sido marginada, ha sido maltratada y en este tipo de comercio se trata de dar igualdad de oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, hay muchos criterios que miden esto, como por ejemplo la participación de las mujeres en la gestión del negocio, en la gestión de la producción, como en las organizaciones, pero también este principio se refiere a otras formas de marginación, se trata de dar oportunidad, por ejemplo, a los discapacitados, a los ancianos y se trata de evitar todo tipo de marginación, religioso, sexual o de cualquier tipo. El principio 7 se refiere a las condiciones de trabajo digno, esto también, no sé si ustedes escucharon hace pocos días, hubo un accidente en Bangladesh donde un centro comercial se desplomó y murieron más de 500 trabajadores, ¿por qué? Porque las empresas que son transnacionales, que hacían fabricar sus productos, no les preocupaba las condiciones en que estaba el edificio, las condiciones en que se trabajaba, el edificio se desplomó y ahora hay la mayoría de estas marcas no siquiera quieren aceptar su responsabilidad y desalcista o hace daño. Entonces, este principio nos dice que las condiciones de los trabajadores deben ser buenas, higiénicas, se debe respetar las leyes laborales, debe trabajarse las ocho horas, etcétera. El principio 8, fortalecimiento de capacidades, en toda la cadena del comercio justo, se trata de apoyar a los productores básicamente y también a los pequeños comerciantes, para que puedan fortalecerse, para que puedan mejorar su capacidad de negociación y a través de capacitaciones, asistencia técnica y bueno, para empoderarles en otras palabras. El principio 6 se refiere, no, eso ya tocamos, el principio 8, estamos, disculpen, estoy un poco perdido. El principio 9 se refiere a la promoción del comercio justo, esto es que todos los participantes en la cadena del comercio justo, tratamos de hacer entender a la gente esta forma, esta nueva forma de hacer comercio y sobre todo sensibilizar tanto a la población, a los consumidores, como también a las autoridades, a los que toman decisiones, para que pueda tomarse muy en cuenta y que pueda promoverse más este tipo de comercio, porque realmente tiene muchos beneficios, tanto para los productores que se desarrollan mejor, como también para los consumidores, que aparte de apoyar a un mundo más sostenible, pueden consumir productos saludables, productos que no dejan el medio ambiente y productos que son mejor para la sociedad. Y finalmente la protección del medio ambiente, también es uno de los temas muy fuertes del comercio justo, se trata de que todo el proceso de producción y comercialización se haga sin afectar al medio ambiente, sin dañar al medio ambiente y tratando de minimizar todos los factores que puedan llevar a algún problema, con el medio ambiente, tanto de los materiales, de los procesos de producción y en la comercialización también, porque también parece mentira en el proceso comercial, es el que se afecta muchas veces más que en otras partes del proceso. Y también se trata de hacer conciencia entre la población de que hay que cuidar nuestro medio ambiente, y que hay que hacer las buenas prácticas ambientales, el manejo ambiental y todo lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. Bueno, estos son los principios que guían a todo el movimiento, a todas las organizaciones que participamos en el comercio justo. Si a este punto hay quizás alguna pregunta, alguna intervención, lo pueden hacer sin problema. Bueno, el comercio justo parece mentira, está un poco dividido y eso podemos decir hasta ahora, en los países del norte hay mucha más conciencia en la población para consumir productos de comercio justo, y en nuestros países no hay eso, no vas a encontrar en un supermercado un producto de comercio justo todavía. Entonces, en ese sentido, los países desarrollados tomamos como el mercado del comercio justo más importante. Pero también en todas partes se da el mismo caso, como dije al principio, en el norte hay pequeños productores que también son marginados, hay en los países del sur también posibilidades de desarrollar la conciencia del comercio justo hacia los consumidores, porque el gran mercado, los productos de comercio justo se venden si hay quien lo compra, entonces depende mucho de la gente que los recepciona. Y otra cosa es que el comercio justo no solamente son productos también, hay servicios, hay toda una gama de productos, por ejemplo el turismo, el turismo o las finanzas, finanzas éticas que está interrelacionado con el comercio justo. Disculpe. Abre. Le dicen al turista que... No pagues, por ejemplo, si le piden 10 o 37, no pagues signos a la persona. Y generalmente si encuentro un artesano que me despegue su trabajo, que es avalado por personas peruanas que le dicen al extranjero que no pagues. Si no tiene persona no funciona. ¿Por qué es que no se le dice el artesano, revaloriza tus cosas y piensa bien en lo que estás haciendo o en el precio que le estás dando? Porque en el seguro parece que el comercio justo en este aspecto no se da. Sí, por lo mismo que decía, en el Perú está muy poco difundido el tema de comercio justo, pero las organizaciones que participamos en el comercio justo tratamos de reivindicar eso. Entonces, varios de las organizaciones tenemos programas de turismo y los turistas saben a qué van, dónde van y no tienen que regatear y aceptan el precio que pone el artesano. Porque uno de los problemas que tenemos justamente con el precio justo es el precio en la artesanía es muy complicado. Entonces, a veces depende de la subjetividad del que lo compra o también del que lo vende. Hay artesanos que venden su trabajo realmente caros y piensan que ese es el valor que le dan a su producto. Pero tratamos de equilibrar de que sea no precisamente justo y este término estamos tratando de cambiar también porque lo que es justo para el comprador puede ser injusto para el que vende. Igual, o sea, si es justo para el vendedor, el comprador puede considerarlo injusto. Entonces, pero eso es parte de toda una, de una concientización tanto de los turistas, de los consumidores como de los productores. Y yo quería agregar algo para la señorita que ha preguntado eso. Le voy a dar un ejemplo concreto cómo es que esto va cambiando, pero se requiere también un cambio de mentalidad. El mismo artesano que por muchos y muchísimos años y siglos ha venido siendo explotado y cae en una resignación. Ahí está justamente la labor de las empresas que estamos integrando este movimiento mundial. Y te pongo un ejemplo concreto. Los artesanos de Juliaca, te hablo de hace unos 30 años atrás, había el boom de las chompas que eran exportadas a Estados Unidos y que en esa época utilizaban los hippies. Esas chompas se vendían a tres dólares y medio, justamente captadas por intermediarios explotadores. Y esa gente, así ganara céntimos, lo hacía, porque no tenía otra forma de sobrevivir. A través de esos, de los años que han transcurrido, esa misma gente ahora que ha sido reeducada e involucrada en este movimiento de comercio justo, te hablo específicamente de la empresa Minca, hoy en día se vende esas mismas chompas mucho más perfeccionadas con otros diseños, con otro acabado, no menos de un promedio de 20 dólares que se le da al mismo artesano que en esa época vendía a tres dólares y medio. Si no hubiese habido este movimiento, esos artesanos, así como los otros que están integrando el resto de empresas que me acompañan, quizás hoy día habrían avanzado a cinco o a siete dólares y con mucho esfuerzo. Pero con intervención de este movimiento, hoy día podemos decir que han salido de la pobreza extrema. No han salido de la pobreza, sino de la extrema. Hoy sí han dado un paso muy grande, ya teniendo otras condiciones de vida, pudiendo enviar a los hijos a otro tipo de educación que ellos no han tenido, y en fin, entrando a la modernidad y siempre conservando sus habilidades y una mejor calidad de vida a través del esfuerzo de su trabajo. Bueno, vamos a continuar. Ahora quiero explicarles quiénes participan en este movimiento. En primer lugar están los productores, y los productores preferentemente organizados, ya sea en cooperativas, asociaciones, comunidades, comités, también microempresas y pequeñas empresas de producción, nos estamos refiriendo. Hay todo tipo de organizaciones, de productores y de todos los tipos de productos. De los productos vamos a hablar un poco después. Otro de los actores son los exportadores. Por más que el comercio justo, lo ideal sería que los productos lleguen desde el productor al consumidor, sabemos que eso es imposible. Entonces, intervienen lo que son los intermediarios solidarios. Son empresas exportadoras que generalmente trabajan con organizaciones o con pequeños productores que hacen volúmenes suficientes para que la comercialización sea rentable y que no sea sostenible. También hay empresas, bueno, un tipo de exportadores son empresas de los mismos productores, que hay muchos, por ejemplo, de los productores de café, de cacao, o también la empresa que pertenezco es de los productores de artesanía. Hay empresas privadas que son generalmente que han derivado o bien de los productores mismos o bien de ONGs o bien de personas filantrópicas que hacen esa intermediación solidaria. Y también ONGs que hacen este papel de exportadores. Tenemos los comercializadores ya hacia el público, no hacia los consumidores, o en los países de destino en el caso de exportaciones. Tenemos en primer lugar los importadores, que son organizaciones especialmente diseñadas para importar y distribuir productos de comercio justo. Hay casi en todos los países, hay grandes y pequeñas y hay de todo tipo. Después tenemos los distribuidores, que muchas veces son los mismos importadores que a la vez distribuyen, pero hay en muchos casos son procesadores o hacen alguna transformación y después distribuyen. Después tenemos las tiendas de comercio justo, que están también en todas las, casi en todos los países, tenemos incluso en Perú, en los países también de origen, digamos de los productos y hay cadenas, cadenas de tiendas en todo el mundo. Y otros puntos de venta, ya hablamos de supermercados, ferias, digamos de ventas puntuales, parroquias, o sea, toda una gama de lugares, incluso los de venta por internet, venta por catálogo. También tenemos las organizaciones de apoyo, son los organismos que apoyan de alguna forma o bien con capacitaciones, con financiamiento, hay incluso los que tienen ya transporte, logística, etcétera. Las ONGs que generalmente apoyan a los productores con asistencia técnica, capacitaciones y otras formas de ayuda. Los organismos públicos, las municipalidades, los gobiernos regionales, a veces organismos como PROMPERU, también es un organismo que apoya el comercio justo, vamos a hablar un poquito después de eso. Y finalmente, los consumidores responsables. Dicimos consumidores responsables, aquellos consumidores que son conscientes de la problemática de sostenibilidad del mundo y que están aptos para comprar productos sabiendo de dónde vienen, qué trae por detrás y que con su compra van a ayudar. Y generalmente están dispuestos a pagar más que el precio normal de los productos. Muchas veces, en muchos países los consumidores están organizados también, en organizaciones de consumidores, grupos, de diferente manera. Vamos a ver cómo están articulados todas estas organizaciones. En primer término, hay una coordinación muy grande que se llama FINE, que es las iniciales de cuatro organizaciones más representativas del comercio justo. Bueno, la Organización Mundial de Comercio Justo, del cual somos miembros los que estamos presentes. La Organización Mundial de Comercio Justo, de la Organización Mundial de Comercio Justo, que es FLO, NEUS, que es la Red de Tiendas de Comercio Justo de Europa, y EFTA, que es la Asociación de Importadores de Comercio Justo de Europa. Estas cuatro organizaciones que tienen mucha representatividad a nivel mundial, tienen esta coordinación que es FINE, que tiene una oficina en Bruselas. En cuanto a la Organización Mundial de Comercio Justo, es una organización de nivel mundial, son miembros pequeños productores, hay comerciantes, importadores, exportadores, vendedores, financieras, consultoras, hay toda una variedad de miembros, pero sobre todo productores y vendedores. Entonces, está en cinco regiones, en 76 países y actualmente tiene 450 miembros. Es una de las organizaciones más grandes de comercio justo a nivel mundial. La otra organización grande es FLO, que es la Organización de Sellos de Comercio Justo, que agrupa a 21 iniciativas de sellos de marcas, digamos, de certificadoras y redes de productores a nivel mundial. Sobre todo, aquí están integrados las organizaciones que trabajan productos certificados, alimentos, café, cacao, algodón, azúcar, etcétera. Y revisa, son los que revisan y mantienen los criterios y estándares del comercio justo para la certificación. Y apoyan a los productores y promueven el desarrollo de los mercados. Quiero decir que están involucrados en hacer publicidad, en hacer promoción para que la gente compre productos con la marca, con esta marca que se ve. Entonces, si van ustedes en Europa a algún supermercado, a alguna tienda, ven esta marca en un producto, entonces quiere decir que son productos de comercio justo. Tiene una entidad certificadora que se llama FLOSER, que es la que en realidad certifica los productos. Luego tenemos redes regionales, tenemos a nivel continental, tenemos de diferente tipo también, hay redes que involucran a todo tipo de organizaciones, como en Estados Unidos, por ejemplo, la Federación de Comercio Justo. Tenemos la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores de Comercio Justo. Tenemos RELAC, Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria. La Red Africana de Comercio Justo. Y también las redes continentales de estas grandes organizaciones. También tenemos redes nacionales, tanto en cada uno de los países donde hay presencia de comercio justo, y también en los países del sur, como aquí en Perú, tenemos varias redes también. También el comercio justo está articulado a varios movimientos de nivel global, como el movimiento de economías solidarias, el movimiento agroecológico, el Fórum Social Mundial, todo lo que se refiere a las organizaciones que tienen que ver con la sostenibilidad y desarrollo. Bueno, vamos a explicarles también aquí brevemente los campos de acción, que son tres principalmente. Uno es el acceso a mercados o desarrollo de mercados, o sea, la comercialización. El otro es el control o sistema de garantías. Y la tercera se llama advocacy, pero se refiere a la promoción, al cabildeo, a campañas. Vamos a verlo brevemente estos tres. En cuanto a la comercialización, hay que ver que el sistema comercial, toda la cadena empieza en el productor. En el sistema tradicional es una cadena muy larga, el productor, el acopiador local, el intermediario local, el intermediario nacional, el exportador, el importador, es una cadena muy larga. Y en el comercio justo se trata de reducir esa cadena. Tenemos el productor, los intermediarios que tratamos de que sean los menos posibles, el exportador, el importador y la distribución y consumidor. Entonces, en realidad, tres actores principales, el productor, el intermediario solidario y el consumidor. Entonces, en el medio estamos lo de comercio justo. Hemos visto que a pesar de que se trata de reducir la cadena de intermediación, es imposible porque hay muchos actores que no son de comercio justo. Entonces, no es posible todavía por ahora que todos los actores de la intermediación sean de comercio justo. Por eso es, por ejemplo, las cifras en banano orgánico, digamos, en plátanos. El productor en el sistema tradicional recibe el 8% de lo que paga el consumidor. Y en el comercio justo hemos logrado duplicar prácticamente eso. O sea, en el comercio justo el productor recibe el 17% de lo que paga un consumidor. Entonces, todavía hay un margen bastante grande que queda en toda la cadena de intermediación. En la artesanía es algo similar. En la tradicional, el artesano recibe de 5 a 8% de lo que paga el consumidor. En el comercio justo estamos duplicando prácticamente, pero está recibiendo de 10 a 15%. Entonces, ¿cómo se explica toda esa diferencia aún en el comercio justo? Porque los intermediarios que intervienen en todo este proceso, no solamente son los exportadores e importadores, sino son toda esta cadena que va desde el transporte local, que son fuera del comercio justo, la logística de exportación que muchas veces está ya en manos del comercio justo, los costos aduaneros que están fuera, las certificaciones que son necesarias, son de comercio justo pero que son costos necesarios, los bancos, ustedes saben cómo últimamente han subido no solo los intereses, sino los costos de manejo de las cuentas. Por cada dinero que se recibe hay que pagar, por cada transacción que se hace es un dinero. Y además están los intereses de los financiamientos. La logística de importación, muchos ya están en manos del comercio justo, las aduanas en destino, las tasas e impuestos, la distribución local, alquileres, publicidad, gasto de minorista y recién llega el consumidor. Entonces, esto no es solamente en comercio justo, en comercio justo lo que logramos es que algunas partes de la cadena lo estamos haciendo ya los de comercio justo, pero en la tradicional todavía mucho más. la idea es que todo el comercio justo vaya empoderándose de esta cadena para que sea mucho más efectivo, que el consumidor reciba unos precios, unos precios más altos, en comparación con lo que paga el consumidor. En cuanto a los mercados, vemos que el 69% de los productos que se venden en comercio justo son alimentarios o agroalimentarios, el 26% es artesanías y solo el 5% otro tipo de productos. en cuanto a países, esta gráfica me parece que no está muy realista, pero se ve que en Inglaterra tiene un 31% de toda la torta, pero los países europeos en total tienen la mayor proporción, sumando Suiza, Inglaterra y toda la Unión Europea, Estados Unidos es la que sigue a continuación y el resto de países ya menos. El resto de países estamos hablando de países asiáticos, de Oceanía o de los mismos países del sur, productores, podemos decir, Asia, África, Latinoamérica. Ya, bueno, los puntos de venta ya hemos visto un poco, bueno, son un sinfín de modos de venta, las tiendas del mundo son redes de tiendas, en cada país hay redes, una red por lo menos que tienen cientos de tiendas generalmente, los más grandes, hay tiendas especializadas, antiguamente, bueno, no tan antiguo, hasta ahora, muchas de las tiendas de comercio justo son mayormente manejados y apoyados por voluntarios, pero ahora se están abriendo muchas tiendas especializadas, profesionales, para que tenga mucha más repercusión. Las tiendas de productos orgánicos, biológicos, ferias de comercio justo, ventas especiales, supermercados, tiendas por departamentos, ventas por catálogo, ventas por internet, bueno, hay muchas formas de venta de los productos. Algunas imágenes de lugares donde se venden los productos de comercio justo. Bueno, el segundo tipo de acción del comercio justo es la garantía. Este tipo de comercio va creciendo más y más, y hay mucha gente, muchas empresas que precisamente tratan de aprovechar los nichos de mercado solo con fines comerciales, y a veces engañosos. Entonces, este sistema permite garantizar a los usuarios, a los consumidores, que los productos que se venden como comercio justo, realmente provienen de toda la cadena de comercio justo. Entonces, hay varios tipos de organizaciones. Uno es el sistema de flow, que tiene esta marca, First Trade, que es certificado, productos certificados y que solamente son para productos. O sea, son generalmente para, bueno, café, hay una gama de productos que están certificados, los más principales son café, cacao, azúcar, arroz, y es un sistema de certificado tipo ISO, digamos, y tiene un costo. El otro sistema es el de la Organización Mundial de Comercio Justo, que es más una acreditación que una certificación. Ellos certifican no al producto, sino a la organización. Entonces, es un poco diferente. Entonces, cuando un consumidor va, por ejemplo, a una tienda que está en la cadena de la Organización Mundial de Comercio Justo, sabe que los productos que se venden allí son de comercio justo. Aparte, hay otras certificadoras que están certificando también comercio justo, sobre todo los que están metidos en la certificación orgánica, como Fire for Life o EcoCert, la agricultura sostenible, pero también tienen sus formas ya para certificar comercios, productos de comercio justo. También hay otras iniciativas más pequeñas, tenemos un símbolo, que es el símbolo de pequeños productores, que es desde los productores. O sea, con este símbolo se certifica a organizaciones de pequeños productores de comercio justo. Entonces, a diferencia de las otras certificadoras que vienen de arriba, este es de abajo. O sea, son locales, son nacionales y ya está haciéndose poco a poco conocido también. Hay otra marca que es de Comercio Justo México, hay una que se está trabajando con PROMPERU aquí, que es una certificación para productores, que es para microempresas textiles, que son las buenas prácticas de comercio justo. Y también muchos sistemas de las mismas organizaciones más grandes, que tienen sus sistemas de evaluación, de monitoreo, que son sistemas de garantía también para los consumidores. La tercera acción es advocacy o cabildeo, no sé, tiene varios nombres, pero normalmente lo llaman advocacy. Fue creado en 1999 y desde ahí al 2005 se envía representantes a las grandes reuniones ministeriales de la OMC y en 2004 se inauguró una oficina de presión política en Bruselas, que tiene la función de hacer un seguimiento de las políticas a nivel de los países o a nivel de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, sobre políticas que favorezcan el comercio justo o para que no afecten el comercio justo. Tienen la relación con los funcionarios, presentan o representan al movimiento de comercio justo y sus posiciones en los ámbitos políticos más grandes, redactan documentos informativos comunicados, hacen promoción más a nivel político. Se ha logrado el reconocimiento del comercio justo por la Unión Europea como una herramienta útil para el desarrollo sostenible. Este es un gran logro que permite a muchas organizaciones de comercio justo acceder a proyectos con la Unión Europea y ha participado también la guía de la Unión Europea para las compras públicas donde está incluido el comercio justo como uno de los criterios para aplicar o para acceder a las compras públicas en los diferentes países de la Unión Europea. Y también es una voz y posición ante la Organización Mundial de Comercio, que es la organización más grande que mueve el comercio mundial. También se hacen campañas, campañas a nivel internacional, como las compras estatales o ayudas para el comercio, también conductas abusivas de muchas firmas, sobre todo transnacionales que afectan al medio ambiente o realizan actividades que están en contra de la niñez o de la sociedad. También hay campañas como el Día Mundial del Comercio Justo, que justamente el 11 de mayo se celebra en todo el mundo y en cada lugar se van a celebrar de diferentes formas. Ahí se está promoviendo las ciudades de comercio justo, hay muchísimas ciudades que se han declarado ciudades de comercio justo, problemáticas como lo del algodón o diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo, la sostenibilidad y sobre todo los que afectan a los productores. Y también con políticas públicas en los diferentes países para incluir medidas, normas y la legislación. Y en muchos países hay legislación que contempla el comercio justo y las economías solidarias y también a nivel de la comunidad andina, a nivel de países como Ecuador, Bolivia, ya tienen ciertas normas, leyes relacionadas al comercio justo. Bueno, esos son los tres campos de acción del comercio justo. Ahora, vamos a hablar ya para terminar sobre los productos, qué productos se comercian a nivel de comercio justo. En realidad todo tipo de productos, todo tipo de productos, desde productos agroalimentarios como la banana, plátano, cacao, café, algodón, frutas secas, frutas frescas, vegetales, jugos, hierbas, especies, miel, aceites, frutas oleaginosas, quinoa, arroz, azúcar de caña, té, madera, vino, pueden ver muchos más productos. Y también en base a estos productos se hacen, se procesan, por ejemplo, se vende bastante chocolate, café de consumo, el chocolate, por ejemplo, lo hacen con azúcar orgánico de Filipinas, cacao de África o de Ecuador, leche de Holanda, sale productos de comercio justo que se vende en los supermercados. Otro tipo de productos es la artesanía, regalos y decoración. Ahí están todos los productos que hacen, sobre todo, por artesanos y microempresarios. Están la cerámica decorativa, cerámica utilitaria, textiles, prendas de vestir, accesorios de vestir, joyería, muebles, artículos de regalo, otros artículos de decoración, toda la gama de artesanías que producen nuestros artesanos. Otros tipos de productos, también textiles de diferente tipo, ropa de confección, de microempresas, madera, calzado, balones, los balones, las pelotas de comercio justo, que se venden bastante. Y también servicios, hay muchos servicios que están involucrados en el tema de comercio justo, como el turismo responsable, las finanzas éticas, seguro, transporte, servicios logísticos, etcétera. Esta es toda la gama de productos que está involucrado en el comercio justo. Bueno, finalmente vamos a tocar el tema de comercio justo en el Perú. hay muchos actores en sí, en el comercio justo está, a nivel de producción, está bastante desarrollado. Es uno de los países que tienen la mayor cantidad de productos y organizaciones certificadas, y hay muchas organizaciones también intermediarias o comercializadoras. Generalmente los productores de alimentos agroalimentarios y de otros tipos están agrupados en la red, en la coordinadora de comercio justo de pequeños productores. Y los de artesanía están en la Organización Mundial de Comercio Justo, Perú. Estas son más o menos las dos organizaciones que están presentes en el Perú. Los productos que se comercializan son básicamente café, cacao, alimentos diversos, azúcar, quinoa, kiwicha y todos los productos de la agrodiversidad. Y en este están básicamente comprometidas las cooperativas cafetaleras o cacauteras, últimamente los productores de banano orgánico. Y están, como repito, organizados o más articulados a la coordinadora de pequeños productores de comercio justo. Y también están los exportadores agroalimentarios. Entonces, muchos son de los mismos productores, las mismas centrales de cooperativas, como COCLA, Café Perú, La Florida. Y también hay otras empresas especializadas en exportación de productos de comercio justo. Y también están los organismos de apoyo académicos o del Estado, organismos de desarrollo como las ONGs. Hay varias ONGs que están comprometidas con el comercio justo. La red de economías solidarias. La red de economías solidarias es una red un poco más amplia, donde están incluidos el desarrollo local, las finanzas y otros tipos de iniciativas socioeconómicas. Entonces, el comercio justo es parte de ese movimiento también. La red peruana de comercio justo, que es una red donde están involucrados varios de estas mismas redes. Y organismos del Estado, como la Municipalidad de Lima, que ya se está trabajando, los criterios también para las compras, para los presupuestos participativos, etcétera, con la participación de la economía solidaria y el comercio justo. O PROMPERU, que está promoviendo, por ejemplo, esta certificación a los productores, a las microempresas textiles. O también el Mincetus, que de alguna forma está trabajando en el tema de turismo, por ejemplo, el turismo rural comunitario y sostenible, que está articulándose a diferentes niveles. Entonces, en el Perú está ahí, hay comercio justo. Y lo que pasa es que mucha gente no conoce, no sabe. Se conoce a nivel quizás de los productores que están involucrados a las organizaciones, pero en la población en general no se conoce mucho, no se ha hecho mucha promoción y nuestra intención es eso, que todos conozcan esta forma de comercio, que se involucren tanto como productores, comercializadores y también como consumidores, porque también nuestra responsabilidad es grande como consumidor. Entonces, es nuestra misión, es nuestra labor también hacer conocer el comercio justo y que sea conocido a nivel nacional y que el Estado también apoye y las instituciones de todo tipo. Bueno, las organizaciones que formamos parte de la Organización Mundial de Comercio Justo en el Perú, no somos muchos todavía y estamos aquí presentes la mayoría, ¿no? Entonces, más bien, bueno, voy a dar la palabra a Fermín. Buenos días a todos. Me ha tocado hablar algo muy, muy sensible, muy delicado de pronto, de qué es la vida del artesano o el crecimiento del artesano en estos últimos años, ¿no? Llevo trabajando en la artesanía, hago joyería a mano, vengo de padres que son joyeros en plata sobre todo, pero lo más importante de esto es que nos hemos predispuesto a que el artesano esté motivado, su autoestima del artesano esté elevado bajo estos principios de comercio justo, ¿no? Yo estoy pensando ahora en los artesanos que no tienen la oportunidad de estar aquí en esta oficina de Promperú y hablar de ellos sobre todo, porque en un momento me tocó trabajar con mi padre, mi mamá y un hermano menor para empezar en los años 75, 80, recuerdo muy bien. Y ahora, pues, en el camino de todos estos años de trabajo, de verdad quisiera resaltar lo que es el artesano. Creo que es el, para mí, para mi parecer, a mi criterio personal, es el punto más sensible, más importante de toda esta cadena de lo que es la comercialización, ¿no? Entonces, mucho, siempre estoy hablando del intercambio, ¿no? Del intercambio que uno hace en toda esta cadena, que es el diálogo, ¿no? Es la forma de ver que tanto en un momento tu precio es viable o no viable, ¿no? A diferencia del comercio abierto que, pues, ellos tienen un parámetro de un precio y no a más, ¿no? No se puede ir en contra de ese método de negocios. Pero aquí en esta organización tenemos esa apertura de poder conversar y poner puntos de vista. Quizás, de pronto, todos quisiéramos tener en un mercado convencional, ¿no? Otra de las cosas que quiero resaltar es que en este contexto de comercio justo, lo más importante es que se ha podido capacitar a los artesanos. Se ha podido o hemos, nosotros, nos hemos visto involucrados en lo que es la capacitación, sobre todo. Yo no hablo mucho de precio justo porque es difícil hablar de precio justo. Yo creo que podría hablar de un trato justo, de un trato humano, de un trato de que sí a futuro nos va a llevar a buen camino. Estoy pensando que toda esta crisis internacional que se ve ahora, es por eso, es porque nos hemos olvidado del trato justo, del trato al humano, del trato a la persona, que trata a la persona que hace las cosas, que transforma la materia prima en cosas reales, en adornos, en grandes obras de arte, ¿no? Entonces, eso para mí es muy, muy importante, ¿no? Otra de las cosas que veo en este país, que es nuestro Perú, tenemos gran cantidad de riquezas naturales y vemos que tenemos un crecimiento grande y vemos que creo que nos han puesto en octavo, creo, de países con más dinero en Latinoamérica. Entonces, mi preocupación, yo como platero, digo el año pasado, el año pasado fuimos primero productores de plata, ahora somos segundo productores, pero exportando materia prima. Lo que nos concierne a nosotros, a los políticos, al gobierno, a nosotros, a la Organización Comercio Justo, es trabajar eso, eso es lo que es darle algún porcentaje de valor agregado a esa materia prima que se va. Entonces, poder hablar de otra cosa, no de un crecimiento de un grupo de personas, que sí es cierto, están creciendo mucho, tienen el dinero, pero la gran mayoría no lo tenemos. Vemos que se van las materias primas y no lo tenemos. Personalmente, cuando yo necesito comprar 5 kilos de plata, estoy en una lista de espera, porque la venta de plata se ha centralizado en una empresa procesadora de metales, que hay que esperar, de pronto no están los 500 kilos. Entonces, esto es preocupante. Yo pienso, con tanta producción de plata en Perú, ¿y dónde está? Entonces, ¿de quién es la tarea? Pues si yo creo que el Comercio Justo de pronto no está ahí, pero quisiera, como artesano, dejar esa voz aquí, que está un poco de gobierno, suelta, ¿no?, para ver qué hacemos, ¿no?, qué hacemos con eso. Otra de las cosas que quiero ver es que en este marco del Comercio Justo las oportunidades están dadas, las oportunidades están abiertas. Las oportunidades hay que, en ese camino, bajo ese contexto de los 10 principios, tenemos que ir en busca del mercado. Yo creo que en esta tarea, el mercado es lo que nos va a hacer trabajar más. Si tenemos el mercado, lo vamos a lograr. Podemos dar muchas cosas en el escritorio, muchas cosas en las oficinas, se pueden hacer grandes ruedas de negocios, grandes, no sé, viajes a ferias, pero si no identificamos el mercado, ese mercado comprometido con estos 10 mandamientos de esta Organización de Comercio Justo, va a ser un poco difícil, ¿no? Yo veo el porcentaje de compra del Comercio Justo es poquísimo. Nosotros mismos como organización, nosotros somos Aptec Perú, que somos una organización de artesanos, productores, que nos hemos unido y hemos buscado la oportunidad de, en bloque, ir a buscar el mercado, ya sea aportando a cada uno de nosotros experiencias, dinero para llegar al mercado. Pero tenemos un promedio de 5 años en este mundo, en esta tarea difícil, que es difícil, la verdad, es difícil. Creo que quisiera que ustedes se lleven la impresión de que no es la maravilla del Comercio Justo. Es sí el principio dado, pero la búsqueda es de nosotros, la responsabilidad de nosotros para lograr estar en ese mercado y hablar de nuestros artesanos que están trabajando en nosotros, mis artesanos que están conmigo trabajando en el taller, mis artesanos que están en nuestra organización, tengan esa oportunidad de ir creciendo de a poco. Ayer hablamos con todos los miembros de nuestra Organización de Comercio Justo de Perú y decíamos, nuestra tarea está encaminada a que nuestros hijos, nuestros nietos puedan lograr estos logros que están leyendo acá en la declaración, por ejemplo, que van a llevar a Brasil en este Ringo de Ver, están hablando de un mundo justo, de un mundo equitativo y sostenible, que es difícil, difícil, pero no es imposible. Esa tarea es de nosotros, nosotros mayores, que hemos sentado las bases y que estamos trabajando ahora y que tenemos la oportunidad como hoy, como artesano, de decir las cosas que uno siente y poder dejarles a ustedes una impresión real. Es como que uno va a una iglesia y te dice, bueno, di tu testimonio, bueno, mi testimonio es esto. Y aquí estoy trayendo el testimonio de cómo es que nosotros, los artesanos, estamos avanzando de a poco, con un mercado reducido en el mercado de Comercio Justo, pero que también nos basa ese principio, ese paraguas de Comercio Justo para poder comercializar con otras entes que es el Comercio Abierto, donde sí están interesados ahora que sí se puede lograr trabajar de esa manera. Otras cosas que siempre estaba viendo es pues los precios, los precios, los precios en nosotros los artesanos, es el punto difícil de hablar, pero quizás podemos juntarnos acá todos los del Comercio Justo, lo que nos falta es trabajar los importadores que están allá. Ellos que tienen el mercado allá, que tienen el precio, nos falta interrelacionar eso para que esto se logre, porque nosotros tenemos, en este camino tenemos el estándar de trabajo, de pagar un sueldo mínimo más un plush, que a precios de compra del mismo cliente que viene del exterior, te hace imposible trabajar. Entonces, si bien es cierto que hay un mercado abierto, como en la cerámica, por ejemplo, que en la China te puede hacer cerámica, pues no sé, a 10 centavos de dólar, entonces nos pretenden comparar con ese tipo de mercado. Entonces, la tarea de nosotros, como el Comercio Justo de Perú, es eso, tratar de lograr en bloque, llegar nuestra experiencia de lo que estamos hablando ahora y ellos sepan pues tomarlo en cuenta. Otras cosas que me ha impactado en estos 26 años de persona, ya con una razón social, con un RUC, que me ha hecho ya legal en el mercado, he visto pues que el negociar con una autoestima bien determinada en cada artesano, te da algo importante, es eso de querer hablar de tú a tú y con la cabeza levantada. A veces uno viaja por la sierra, sí pues, acá en la costa, acá en Lima, en la que está sobre todo, se ha trabajado, de pronto que si el artesano ya no es la razón que puedes decirle te pago un solo y te va a aceptar. Pero en la sierra se ve mucho, mucho problema de esto, de que pues se pretende pagar muy poco por su trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién está llamado a darle ese patrón de decir este es mi trabajo? De pronto, nosotros el comercio justo, de pronto el Estado, ¿no? A través de sus seminarios. De verdad que esto es importante, que tengamos una ventana. Y yo digo, si la televisión en la mañana yo me levantara y escuchara este testimonio de X artesano, sería beneficioso, me sentaría a ver televisión. Pero ustedes saben cómo en la televisión en la mañana solamente transmiten cosas que no tienen nada que ver con lo que es el crecimiento del país. Se meten en diálogos que no tienen nada que ver con lo que es el comercio justo en cuestión de negociar productos, de que el país siga adelante. No se ve eso. Entonces, de verdad, de todo corazón para mí es un pedido a todos nosotros de trabajar eso, lo que es el trato humano. Ese artesano de a pie que está esperando una oportunidad. O sea, de pronto que por ahora no lo puedan lograr. Pero si seguimos avanzando nosotros, como ya empresarios que estamos metidos en el negocio, que viajamos al exterior y que tenemos experiencias, y venir a aportar eso en el mundo ya del artesano a pie, sería beneficioso. Beneficioso. Muchas gracias, señores. Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto de compartir con ustedes unos dos o tres minutos, muy breve, para ver un poco la experiencia de Red Uniendo Manos Perú. Es una red de ONGs e iglesias que nos constituimos en el 2005, pero ya veníamos trabajando algunos aspectos desde otros años anteriores. entre nuestra formación están todos los paradigmas que teníamos de los años 90, que comienzan, digamos, en nuestro nuevo siglo, cogiendo áreas del cuidado del medio ambiente, el tema de los derechos humanos y ciudadanía y la parte de la economía solidaria. Y como parte de esta área de economía solidaria en el que prioriza la parte humana, en el que prioriza la parte social por encima del capital, por encima de la acumulación de bienes, hemos iniciado una experiencia de comercio justo con artesanía bajo el nombre de Puente de Esperanza. Para esto, constituimos grupos de mujeres especialmente, personas que tenían situación de vulnerabilidad, que tenían limitaciones para poder acceder a trabajo, a condiciones de mejoría en su economía y en su desarrollo personal. en Huancabelica, en varios distritos de Huancabelica, en Junín, también en Huancayo, en La Orolla, y en varios distritos alrededor de Lima, en donde hay poblaciones con ciertas carencias para su desarrollo. Con ellos hemos constituido grupos solidarios en donde practicamos de manera directa los principios que se han mencionado, pero creo que más que el conjunto, cada uno de los principios nos lleva a mejorar, nos ha llevado a mejorar la dignidad de la persona. Como decía, la experiencia que nos está narrando de parte de los artesanos, a nosotros nos da una gran satisfacción cuando vemos una mujer que antes no tenía unas buenas relaciones con su marido, mejora tener sus relaciones dentro de su familia. Mujeres que no tenían posibilidad de acceder al banco, ahora tienen cuenta y tienen situación preferente, digamos, en el banco. Mujeres que no podían acceder, digamos, a los medios de internet, ahora tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros y no solamente con nosotros, sino con sus propios compradores en los diferentes países a donde nosotros estamos facilitando esta exportación de artesanía. Tienen un trato directo con el cliente, los conocen, muchos clientes vienen a visitarlos, muchas artesanas van para poder visitarlos a ellos. Es decir, este es un trabajo fundamentalmente cambiando los principios del comercio convencional. Es enfrentando, tal vez, los paradigmas que se mencionó. No, estamos entre una polarización entre este mundo nos está diciendo hasta aquí no más, ya no puedo más, esta es mi factura que les voy a extender y está poniendo en peligro nuestra supervivencia. Por otro lado, tal vez, el incremento poblacional y cómo es que cada uno podemos acceder a hacer ejercicio de nuestros propios derechos con dignidad. Creo que nos está llevando a una situación de cambio, de búsqueda, así como dijeron, todavía somos pequeños, pero en la medida en que cada uno de nosotros pudiéramos practicar en nuestra vida esta nueva forma de ver el mundo, creo que estaríamos cooperando, digamos, con este espacio de cambio y tal vez ayudando a que nuestra especie humana pueda todavía continuar. estamos frente a importantes retos en esto, pero creo que lo fundamental es trabajar con esa dignidad de las personas, tanto de las artesanas, tanto de la última persona que sea parte de este proceso de encadenamiento y de ciclo de retroalimentación, porque como digo, no es una cadena lineal, sino más bien es un ciclo de retroalimentación desde el consumidor y hasta el productor y no solamente los productores, los proveedores, la calidad de los proveedores, la calidad de los procesos, etc. Entonces, yo voy a dejar así muy sencillo mi presentación, porque quiero dar oportunidad a mis compañeras. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Yo también voy a tratar de ser muy breve y tratar de decirles las cosas más importantes que veo de rescatar en la experiencia de nuestra organización. Minca se crea como una ONG en el año 1979. Tiene ya para cumplir los 35 años de actividad sostenida. En un inicio es una ONG y que comienza a trabajar en la zona de Puno porque ve que en ese lugar hay mucha gente en extrema pobreza. Inicia un programa y le va muy exitosamente, porque las funciones de las ONGs generalmente es capacitar, ¿no? Desarrollar habilidades, pero luego la mayoría hasta el día de hoy, una vez que terminan esa labor, se encuentran con un grave problema que es el mercado. Ya están capacitados, ya pueden producir algo, ¿y ahora qué? ¿A quién vamos a vender? Al mercado nacional, a los mismos intermediarios explotadores del ejemplo que les puse anteriormente. Entonces, se ve obligada por la presión de las familias a las cuales se capacitó a buscar un mejor mercado, un mejor precio para su trabajo. Y es así que se convierte en una empresa. A partir de ese año, de los siguientes años, se dedica a hacer promoción de ese comercio justo que en ese entonces aquí no existía. Entonces, Minca es la primera empresa pionera, no solo en el Perú, sino en toda América Latina, que inicia este movimiento de comercio justo y coincidentemente con este movimiento que comenzó también en Europa, más o menos por esos mismos años, se encuentran y coinciden plenamente en los principios, en estos diez principios que se los venía practicando acá sin conocimiento que otros también pensaban igual en otros lados del mundo. Es así que en estos 34 años de experiencia se han tenido muchos logros. Y yo recordando la pregunta que hizo un asistente al seminario, es que no es de la noche a la mañana, es un proceso de cambios. Imagínense 35 años tenemos para presentar logros. cambios en la mentalidad tanto del productor, del exportador o intermediario, y del importador y del consumidor final. Entonces, no es fácil, pero gracias a Dios que ya el camino está iniciado y que ahora es mucho más fácil que cuando empresas como Minca u otras que me están acompañando han iniciado hace muchos años y ahí se ha sido muy difícil. Ahora, como dijo Moner, ya se escucha de comercio justo, ya tenemos acceso a esto en esos tiempos, no había estos seminarios y fue muy duro ir haciendo esta campaña de país en país, salir viajando mucho para lograr mentalizar a los consumidores finales y a los clientes de los cuatro continentes que hoy en día tenemos muchos en cuatro continentes excepto África. Pero es largo el camino. Hemos tratado en esos 35 años de cumplir estos 10 principios y como logros les puedo decir que, por ejemplo, en el principio uno que dice oportunidades para productores desfavorecidos es que se ha llevado a 5.000 familias de campesinos y productores rurales en extrema pobreza a que den ese paso de avance, a que vivan en mejores condiciones, a que tengan esa oportunidad que la empresa les abrió y luego que han ido abriendo otras, a que tengan una mejor calidad de vida, a que haya una mejor justicia social y darles dignidad como dijo el artesano que ha tomado la palabra. Otro punto que yo quisiera resaltar son las relaciones comerciales sostenibles porque para que estas relaciones comerciales sean sostenibles con los productores, el secreto es que deben estar organizados. Nosotros no podemos arriesgarnos a buscar mercados cuando no tenemos la seguridad de cumplir. Y si nosotros buscamos, en el caso de nosotros, por ejemplo, hubiésemos buscado artesanos sueltos uno por aquí y otro por allá, no hubiésemos podido cumplir luego con los requerimientos de los clientes que hemos conseguido en todo el mundo. Entonces, el secreto es estar organizados democráticamente, de tal manera que estas organizaciones, al funcionar democráticamente, cambien de directivas, no se enquisten, roten y a todos darles también oportunidades de desarrollar esas capacidades de liderazgo y de saber controlar las cuentas, la capacidad de saber repartir equitativamente las ganancias. Otro punto que quiero resaltar en cuanto a los principios es el principio de capacitación. Aquí, para lograr éxito, también se ha tenido que batallar mucho en este tema y una capacitación integral que abarca desde la parte organizativa, que ha costado mucho, hasta, digamos, el desarrollo de nuevos productos, el control de calidad de los productos, los acabados, hasta el embalaje, el empaquetado. Ellos tienen que pasar por todo ese proceso para que luego entiendan que sus productos deben ser hechos con altísima calidad. Entonces, nadie aprende sino haciendo y experimentando. Otro principio... Ah, perdón. También esas capacitaciones se les ha dado, por ejemplo, en el área de marketing. Ellos ya saben qué cosa es un marketing, aunque sea incipiente. Y han hecho un marketing en vivo. Hemos llevado a muchos artesanos a muchos países del mundo, costeándoles el viaje, para hacer el marketing directo. Y eso ha sido muy exitoso porque han visto en vivo y en directo el proceso de transformación de la fibra de alpaca en forma manual. Como hilan, como clasifican, como tejen, el grosor de cada, digamos, fibra, si es doble, si es sencillo, etcétera. Entonces, también se les ha hecho participar en ello. Por eso es que han dado ese avance. Capacitación en alimentación, en salud, porque sabemos que esas poblaciones desfavorecidas requieren de una capacitación integral que muchas veces el gobierno no ha podido hasta el día de hoy tener éxito. Otra que valga resaltar es en cuanto al pago del precio justo. Ya les puse un ejemplo anteriormente. Hace poco, en el mes de marzo, ha sido premiada nuestra organización de artesanas en representación de la artesana Constantina Pasa de Quispe en el Congreso, como un ejemplo de cómo una gente que estaba en extrema pobreza ha podido superarse. y, lamentablemente, no he traído fotos porque no pensé que tuviera esta participación. La estamos haciendo casi en una forma sorpresiva el programa. Quizás habíamos pensado hacerlo de otra manera, pero yo creo que es mucho más rico el dar el testimonio. Ahí, si no les hubiese traído las fotos para comprobarlo, pero podemos ver que en las épocas en que Minca inició su trabajo, los artesanos, si bien es cierto, tenían las habilidades, pero nadie las había perfeccionado. Vivían muy rudimentariamente, casi en una forma infrahumana, sin zapatos. El zapato era una acumulación de barro de este grueso que formaba su zapato. Hoy en día nos da gusto ver que vengan vestidas con su zapatito bien decente, bien presentadas, ¿no? Eso ha elevado su autoestima y que puedan ellos haber, con el fruto de su esfuerzo y de su trabajo y de su mejor pago, haber podido comprarse su terrenito en la ciudad próxima. Se han ido trasladando poco a poco las comunidades que hemos apoyado a la ciudad y han formado su barrio en la ciudad. Entonces, ya tienen otras condiciones de vida, ya pueden enviar, como dije, a sus hijos a las universidades, etcétera. Hoy en día, no quiero alargar más, pero decirles que contamos con 200 artesanos organizados democráticamente en 18 comités. Eso representa más o menos a mil personas, porque el artesano participa también con su familia. Si bien es cierto que él pertenece al comité, ¿no? También en la familia apoyan, sea la abuelita, como dijo Moner al inicio, no se discrimina al anciano, si hay un descapacitado también participa, participa el esposo, los sobrinos, en fin, las familias. Y anteriormente fueron cinco mil familias. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día la modernidad también ha entrado a competir con el artesano, porque la mayoría de los varones se van a las minas, se van a la construcción, donde reciben mejores salarios que produciendo la artesanía. Pero nos da satisfacción de decir que estos 18 comités, 14 de ellos están liderados por mujeres e integrados íntegramente por mujeres, y cuatro de ellos solamente por varones. Tenemos en el momento, ya para terminar, línea de prendas de vestir finas de alpaca, hechas totalmente a mano, con diseños que están en las boutiques más prestigiosas del mundo ahorita, diseños únicos, tenemos cerámicas y línea de regalos, instrumentos musicales, y tenemos la línea de servicios turísticos que se proveen a través de las comunidades de artesanos que trabajan con nosotros, una en la isla Taquile del lago Titicaca, otra tenemos en Juliaca, que le decimos el circuito Coyasuyo, que es muy solicitado por los clientes de nuestros clientes, quienes quieren ver cómo hacen los productos que ellos se ponen y que lucen con orgullo. Y la tercera tenemos en la zona de Cusco, los artesanos que hacen toda la cerámica. Esta línea también incrementa los ingresos de nuestros artesanos porque son atendidos por ellos y nos ha costado mucho capacitarlos en que ellos actualmente puedan atender a los turistas como los atienden bien en cualquier otro lugar a través del turismo vivencial. Muchas gracias. Buenos días, voy a tratar de ser breve para dar paso a la otra empresa. Bueno, yo vengo en representación de la empresa Raymisa. Nuestra empresa viene trabajando, produciendo y articulando productores a lo largo de 30 años en el Perú. Trabajamos con talleres artesanales en Lima y en provincia. Trabajamos las líneas de prendas de alpaca, cerámica, muebles de madera y artesanía en general. Nuestro trabajo a lo largo de estos 30 años ha radicado en el acompañamiento, en el desarrollo de producto con nuestros productores, asegurando que cumplan los requisitos de estándares de calidad y la práctica de comercio justo. Que es a lo que nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo a diario. Además, Raymisa se ha preocupado en el fortalecimiento de capacidades a través de la ejecución de proyectos de desarrollo en provincias, especialmente en Cusco, en Puno y al sur de Lima, en Chincha, apoyando a grupos y asociaciones de productores para fortalecer sus capacidades. Además, Raymisa también promueve el arte popular peruano a nivel nacional e internacional con la ejecución de un concurso nacional de artesanía que lo viene desarrollando a lo largo de 19 años, donde nos preocupamos en que se revalore y se dé a conocer nuestro arte popular peruano a nivel nacional y promovemos la participación de nuevos artesanos, las nuevas expresiones de artistas populares. Las exposiciones de estos concursos que nosotros hemos realizado se han llevado a cabo en importantes salas, tanto en el Museo de la Nación como en Palacio de Gobierno también. Y bueno, para cerrar, bueno, nosotros, parte de la misión de Raymisa es la difusión de comercio justo, tanto con nuestros empleados, con nuestros productores, con nuestros clientes y con la población en general local para que poco a poco podamos seguir creando y generando más trabajo para todos los productores. Eso sería todo. Gracias. Buenos días a todos. La empresa que represento es Alpasac, que es una empresa que tiene 27 años de exportación, es una comercializadora, es una empresa privada de comercio justo. Les creo que les hemos dejado el mensaje, o como dicen, le hemos puesto en el oído lo que es comercio justo, y esperamos que ustedes nos puedan contactar para proseguir la conversación, o de repente en otra oportunidad PromPerú nos puede invitar para detallar un poco las cosas. Nosotros creo que somos expresión de que se puede hacer con una empresa privada comercio justo. Se pueden cumplir los 10 principios. Alpas ha recibido en tres oportunidades el premio ADEX por excelencia. Podemos trabajar respetando al artesano, respetando los principios básicos, que son básicamente los principios de la OIT, más otras cosas más que son, que ya han sido explicadas por Interclass, por Moner. Pero también queremos hablar en este último minuto que nos está permitiendo PromPerú, de pedir un apoyo a una declaración que nosotros estamos presentando. Es una declaración que está suscrita por la Organización Mundial de Comercio Justo, que habla de lo que es el compromiso del año 2000, que fue el compromiso de milenio, que firmaron 189 países del mundo para poder llegar a una mejor relación comercial. Y es una declaración que está firmada, sustentada por nosotros en las organizaciones del Perú, y que habla básicamente, lo que decimos brevemente es, en el 2000, 189 países hicieron una promesa de sacar a las personas de la pobreza extrema y de las múltiples privaciones. Esta promesa se convirtió en los ocho objetivos de desarrollo del milenio que deben de alcanzarse antes del 2015. Por eso es que la campaña se llama El Comercio Justo Más Allá del 2015. Básicamente, decimos tres cosas. Un objetivo es la creación de un mundo justo, equitativo y sostenible. Identificar la necesidad de transformar las normas y prácticas de comercio internacional y apoyar las iniciativas conjuntas para el desempleo entre los gobiernos, autoridades locales, empresas ciudadanas. En Ecuador, en Brasil, por ejemplo, ya hay ministerios de Comercio Justo. Creo que de lo que han visto los expositores, y María Teresa lo ha dicho, Minca es una empresa que tiene más de 30 años en esto, y que es importante que si tú continúas, persistes, eres sostenible en lo que tú predicas, en lo que tú haces sobre todo, podemos llegar a cumplir prácticas que pueden permitirte hacer un buen comercio, que te pueden permitir progresar. Y pedimos, ahora que ustedes se enteren de esto, les podemos hablar un poco más de la declaración, y también que el 11 de mayo es un año más de celebración del Día Mundial de Comercio Justo, que se celebra en diferentes partes del mundo, y queremos también llamarlos a unarse a esta celebración. Gracias por haber asistido. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.